La Cámara Federal decidió este jueves rechazar el pedido para que la provincia de Corrientes sea querellante en el expediente que investiga la desaparición del pequeño Luan Peña. Después de escuchar a todas las partes involucradas en el proceso, el alto tribunal se tomó un plazo de cinco días para resolver la apelación de la Fiscalía de Estado, que insistió en ser parte de la querella. La solicitud fue presentada el pasado 28 de julio, que en primera instancia también no fue aceptada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozo de Penso. De la audiencia realizada de forma virtual participaron los querellantes, las defensas de los siete imputados y la provincia de Corrientes a través del Fiscal de Estado Horacio Ortega, con la representación del profesional abogado Jorge Bumpadre. Luan, de cinco años de edad, fue captado el 13 de junio último. Aún no se sabe ni hay pistas precisas de quién se lo llevó. La polémica por el sueldo del intendente radical de Santo Tomé, José Augusto Suay, es su punto de mayor ebullición, luego que se difundiera en esa localidad a través de las redes sociales, lo que se le abona por mes de salario al presidente de la nación, Javier Miley. El primer mandatario percibe un sueldo de 4.066.018 pesos, mientras que la vicepresidente Victoria Villarroel 3.764.821 pesos, y un secretario de Estado que tiene rango de ministro 3.200.000 pesos. Corrientes, figura entre los puestos 17 y 19 de los distritos argentinos dentro del Índice de Desarrollo Humano. Y Santo Tomé, entre el séptimo y octavo escalafón en el ranking de la provincia. Sin embargo, Suay con alrededor de 6.200.000 pesos cobra más que el propio Miley. Y no solo eso, su recibo de sueldo es mayor al del gobernador Gustavo Valdés. El otro dato, el viceintendente Carlos Farisano de origen justicialista, aunque ya abandonó las filas del partido, tiene un salario de 4.500.000, superior al de Victoria Villarroel, la número 2 del Estado Nacional y también titular del Senado. Justamente pocas horas atrás se desató un escándalo donde también intervino Miley. Trató de estafadores y traidores a los senadores que impulsaron una suba de sus sueldos a 9 millones de pesos, la que finalmente quedó abortada. Igual seguirán llevándose casi 7 millones, solo uno más que Suay. El jefe comunal Santo Toméño decidió la reforma de la Carta Orgánica Municipal y participó como estatuyente y presidió la convención, controlando absolutamente todas las correcciones y enmiendas. No caben dudas que José Augusto Suaide fue el artífice de la modificación del artículo que determina que el intendente del pueblo percibirá como haber básico una suma equivalente a 12 veces la establecida para la categoría mayor de un empleado de planta permanente de la municipalidad, más el 100% de la suma que resulta en gastos de representación y bonificaciones que por ley correspondan. A la liquidación final aún se le deben sumar todos los adicionales, por ejemplo, un 30% por título. Suaide es abogado. El dato final. En un principio la Asamblea iba a votar por 15 sueldos, pero la oposición en minoría se la trancó. Si se aprobaba esa cantidad, hubiera superado lo que cobran actualmente los polémicos senadores nacionales, aunque usted no lo crea. UTA y empresarios no lograron un acuerdo y se activó paro de colectivos en Corrientes. Desde las 19 horas de este jueves con retención de servicio urbano y de corta y media distancia, y continuará durante toda la jornada del viernes. El Chaco Corrientes se suma a la huelga. Los trabajadores solicitaron, entre otros puntos, el pago de un sueldo de 1.060.000 pesos, pero las empresas no pudieron alcanzar a esa suma. Solo uno de cada cuatro alumnos de 15 años puede resolver un ejercicio básico de matemáticas. El dato surge de las evaluaciones que se tomaron en la última prueba PISA. En líneas generales, 7 de cada 10 estudiantes. No alcanzaron el nivel esperado. El dato consuelo, las pruebas fueron tomadas en 2022, pero no hay esperanzas que en los últimos 20 meses, con cuatro y medio de vacaciones en ese lapso, se haya mejorado algo. El próximo se toma en el 2025. En ocasiones anteriores, el 69,1% de los alumnos no había logrado el nivel mínimo, mientras que en 2012 fue de 66,5%, cifra que ahora se elevó a 72,7%. Hay gran preocupación, debido a que el 79,2% del contenido evaluado en el examen forma parte de los establecimientos educativos. El examen es internacional y se toma cada tres años. Los especialistas miden los conocimientos y habilidades que consideran necesarios para participar en la sociedad. Por ahora, en Argentina, vamos para atrás. Este viernes, la temperatura rondará entre los 8 y los 15 grados con el cielo parcialmente nublado. Clima frío de despedida del invierno en la ciudad de Corrientes. Mirá los audiovisuales de TV Tarahui a través de sus redes sociales. Único medio de investigación periodística de Corrientes. Una información clara y contundente.